Tú mismo Tú morirás Mientras se ríe en dicción Y van a ver Sobre tu Suera Suera Y van a ver Sobre tu Suera Suera Te voy a ir Con mi espafilla Y van a ver Y van a ver En dicción Y te agarras La colección de la serie Vamos a pedirla Y van a ver Sobre tu Suera 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 Y van a ver Sobre tu Suera 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 De clavar Mi guitarra Suera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!